El mejor viernes que podés tener es quedarte un lunes ahí viendo Bendita Temporada 19. Sí, acabo tenés en vivo, en directo de A Todo Color al... No, 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 no. ¿Alovino? Bueno, no, no, no. Chicos, ¿tendés que...? Yo te voy a presentar a Bezo y me ponen... Bueno, con ustedes, el reemplazo más sexy de la televisión argentinazo. Solo porque Bebo está yéndose ya para los martes fierras de la noche muy especial. En la noche de la televisión Nosotros termina este programa Y partimos para el Hotel Hilton Así donde están entregando los premios Martín Pierro, ¿cómo están mis compañeros? Espectacular Excelente Estás hecho una aferrada En cualquier momento se me escapa una Lola Pero no importa El look debería ser para la jaula de la moda Que siempre te critican Y hoy estás en cable Hacés un chiva calencho Para Medina Flores que lo miro por TV No, no sé si está tan bien metida Ahora habla de moda también ¿Qué sabés de moda, Chiru? ¿Querés mostrar vos tu look? Cuatro veces tú en la barra de la moda Te pones tú en la bufana A ver cómo viniste vestido vos Por favor A ver, defila, defila Hacé pasarela Esta bufanda da viejo Está bien, está bien igual A ritmo La actitud es todo La actitud es todo Muy bien ¿Por qué sacas bravo? Bravo, bravo ¡Centé! ¡Hora, por favor! ¡Hora! ¿Qué? ¿Se cae, Chiru? ¿Tiene ropa interior? Tengo ropa interior, por supuesto Yo también tengo calzocido Sí, tengo ropa interior Pero bueno, chicos Una noche especial Séntate, señor, por favor Bueno, en un ratito Como les decíamos Nos vamos todos a la fiesta Del Martín Fier Una fiesta que seguramente Va a traer Vamos a ver cuál es la polémica ¡Ay, sí! Maglietti, si te toca subir Por favor, no hagas ningún quilombo ¡Obvio! Yo no tengo entrada Yo no tengo preparado algo Yo no tengo entrada Y ahora me voy a mandar Voy a pechar A ver si me dejan pasar Vení conmigo Porque vos me dijiste Vamos Yo le dije Vamos a hacer alfombra Alfombra azul Tenemos ya el papelonero De la noche Entonces con Enzo Aguilar Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa A lo mejor hay otro peor Claro Sí, en el martín Fier De la radio El gran quilombo Lo hizo Mariana Calabro Con Barbano ¿Recuerdan ese caso? Sí, sí Ahora hay otro En su momento Jay Mamón También, ¿qué? No tomes, por favor No tomen, chicas No Por favor Tomen algo Porque ustedes arrancan A tomar ahora En un ratito Estoy enseñando a tomar A Edith No tomes, no tomes Pero tomaste de la botella El otro día Y no estoy enseñando Horacio Horacio toma media copa Y ya se pica Es como Con media copa Yo también Yo también Yo tomo media copa Y ya estoy Es económica No tenés cultura Mentira Estás me entiendo No necesito tomar Dos botellas de vino Para estar tranquilo No, el otro día Tomaste media copa Acá y estabas todo colorado Y picado Eso hacía calor Había calefacción Tomaste del pico Había calefacción ¿Quién quiere el whisky así? Champán tomate del pico Ani anda con una petaquita Que no sé de qué es Es raro lo de Ani Nosotros Perdóname El transparente vodka Acá vodka Vodka Sí, Ani también le da Ya sabemos Ya sabemos que Ani Es otra Argentina Pero el tema Están todas las miradas Puestas en Marley ¿Por dónde lo van a hacer Entrar a Marley? ¿En qué mesa Se va a sentar Marley? Y ya dijo Susana Jiménez Que Marley se sienta conmigo Qué flaquito Sí, mira ¿Eras siempre muy alto vos? No, yo era bajito Gordito Y boludo Mirá cómo son La vuelta de la vida La noche de los tinchos Viene extra picante Porque a la entrega De la deseada estatuilla Se suma La no tan deseada presencia De un conductor Denunciado por abuso Y aunque para el canal De las tres pelotitas Esto ya es más clásico Que la cuarta temporada De los Simpsons La única que quiere A Marley en su mesa Es su amiguita La Su Jiménez Eso sí Cuando se pone a defender Lo da miedo De que la cancelen A ella también Dame el portal A ver Urgente 24 Al igual que Jay Mamón Marley irá a los Martín Fierro Y se refugia En Susana Jiménez También Bueno Se va a hacer Alto Flaco Pero boludo Seguir Eso no cambió Con seguridad Del evento Nos dicen Chicos van a tener Una pregunta a cada uno ¿Castillo? Sí Ante la primer pregunta Desubicada Se terminó la conferencia De prensa Pero a vos ¿Se te para? No, 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 no El viernes Ventura Dice que Ella pidió a Abtra Que Marley Esté en su mesa Pará la pepeta ¿Y esa era la pregunta De su abogada Seguramente ellas Claro boludo Seguramente todos Hemos visto la película Toy Story Marley va Woody ¿Vos Susana? Susana seguro sí Los dos juntos Sí Bien Ventura Ventura es eso Lo invitó Y dijo que quería Que fuese con ella Vamos a presentar A la máxima estrella De la Argentina Bienvenida Susana Jiménez ¿Te preocupa la denuncia Que cae sobre Marley? No, para nada Marley es una persona Maravillosa Eso debe haber Prescripto Hace 35 años Antes no se hablaba De eso Y él tiene un hijo Al que adora Con toda su alma ¿Qué tiene que ver? Me parece cruel Que la gente Siempre quiera sacarle Plata Al que trabaja Amo Pero más allá Si prescribió Es tan grave Como Bueno Pero eso Eso es ahora Todo este lío Pero antes Qué sé yo Se te despiertan Las hormonas No sigas hablando Porque a vos No te salvan Ni la selección De papas Laburando a full Consensuemos Que el pensamiento De la diva Del teléfono Viene bastante A contramano De la tendencia actual Quizás haya que entender Que lleva unos años Afuera de la tele Fuera del país Y fuera de toda lógica Qué sé yo No sé Estoy sin dormir Nadie tiene el talento De Antonio Basalla Si vas a trabajar De esto Andate a la c*** De tu madre ¿La parte humorística Darías solo Caro Pardiaco O tenés más humoristas Que reemplacen Lo que es la Yo no sé si va a estar Caro Pardiaco Nadie me dijo nada Te juro Yo por ahora estoy Grabando, grabando, grabando Y no sé Estás medio en bola Veremos Si alguien puede hacer Me gracia Como Antonio No creo La gente Lo ama Se comentó mucho De invitados Que podrías tener En tu living Entre ellos Milay con Yuyito En seguro Porque ya habla Al día siguiente De ser presidente No estoy en el aire No hay plata Veniste como pueda ¿Qué parece Esa pareja? No, pues no Porque no los vi juntos Por mí que compita Que venga Brad Pitt A mí que me importa Marley va a tu mesa Marley va a tu juicio Bueno, pero estoy siempre contigo Lo amo Te amo Y sobre todo Que me río mucho Con tu equipo Estoy haciendo de todo Te digo Que pasé unos días De 12 horas De grabación por día Es mucho, ¿no? Se vienen los Martín Fierro ¿Cómo está configurada? ¿Cómo armaste tu mesa? ¿Cómo te preparás Para esa noche? ¡Mucha falopa! No Yo no estoy nominada Para nada Hace cuatro años Que no hago televisión Yo digo ¿Por qué tengo Voy a los Martín Fierro? Y dije Y pues Porque tenés que ir Un ratito Aunque sea Después te vas Pero claro Siempre todo el mundo Acostumbrado Que la chiqui De un lado Y yo de otro Pero ella En la bótica No sé qué vamos a hacer ¿Querés una pasty Para subirla? Viste que hay Algunos ausentes Moria, Guido Marcelo Tinelli ¿Dónde la dejo? A mi chavilla Yo no sé Es que yo vengo del campo Pero qué lindo Te quedo Qué vieja Se lo robaste Sin más prólogo Vamos a esta sección Que es lo que pasó Bueno Mucha suerte Y aguante bendita ¡Barrida! Bueno, ahí está Marley Así como en su momento Fue Jaimamón Y toda la polémica Quedó solo en una mesa Marley No le va a pasar esto Porque bueno Susana es buena amiga Es amiga de sus amigos Y por eso dice No, se va a sentar en mi mesa Y ahí va a estar No lo va a dejar solo En este momento Que llega envuelto Con estas polémicas A mí me encanta Porque Susana Es la persona Que mejor finge demencia En la Argentina ¿Viste que no se entera de nada? No se entera Ni quién va a ser el humorista No se entera Nada Es como que vive en otro mundo Porque viste Ya dice desde el campo En algún punto Pará En algún punto A Susana le pueden preguntar De cualquier tipo de polémica Y no tiene por qué Responder de todo Porque si no empiezan A preguntarle A preguntarle No termina nunca Me parece, Ani Que al revés Me parece que es la mejor La forma más inteligente De responder hoy Es esa Claro Que es hacerte La que no sabe nada Fue brava con el humorista Que va a estar Para mí también Porque dijo No sé si me va a estar Julián Cartú Julián Cartú Que es el que personifica Caro Pardiaco Aparece acá en los informes ¿No te acordás? Dice ¿Te gusta este rodete Que me hice? ¿Te gusta este raro que me hice? Parodia una chica Concheta Una concheta rubia No miran los informes Igual solo Susana No miran los informes Igual solo Susana Solo Susana puede decir Estoy obligada a ir El canal me obliga a ir Porque tiene que vender La vuelta a la tele Está indignada Y obvio que va a armar Y es una diva Yo la voy a ir a saludar Porque es persona de mi amistad ¿Quién? Ahí está Si no te hubiese invitado Estaba con Carlos Monzón Así que yo te quiero decir Que la conozco hace 40 años Pero no te invitó a su mesa No te invitó a su mesa Vas a ver cuando me veas Si no me haces sentar Vas a ver No te voy a estar ahí A la mesadera A Susana le no le interesa Si vamos o no Susana La pude invitar Invité 2,60 ¿Cuánto querés invitar? 2,60 Bueno Seguramente va a ser Una de las polémicas De esta noche En un ratito Partimos para allí Para la fiesta de la tele Observá La última semana de agosto En materia de alimentos La inflación había sido Del 1,3% Ahí está No, nada, perfecto Me doblé el tobillo Sí, sí Dale ¿Me doblás el tobillo? No, no, no pasa nada El taco ¿Qué más? El taco, listo Menos más Dale, sigamos No pasó nada Sigamos La última semana de agosto La inflación había sido Del 1,3% Qué lindo, chicos Los tacos El sábado estuve en el desfile Donde estuvo Susana Todas las modelos se caían ¿Se caían? ¿En serio? Sí, como tres caídas Y por los tacos Por los tacos Sí, vos tuviste un segundo De que te pase eso recién Si no te pones tacos nunca No, la verdad A veces Igual A veces La señora en la casa Lo va a entender A veces no es el taco Es el tobillo Que toma como vida propia Y se descompone solo Claro Como que se sale El tobillo del lugar Se destraba Se destraba Claro No sea que así Si en una bailanta Se cae la mina Puede estar en pedo Acá por los tacos No, pero pará Eso pasa a las 10 de la mañana Igual estuvo bien No sabés que desayunó Igual estuvo bien Porque se cayó Como la inflación Estaban hablando de eso No, pará Y a veces Los zapatos de canje No son el tamaño Que uno necesita Son un poquito más grandes Y los de los desfiles Les quedan grandes Vamos a decir la verdad Sí, puede ser Vos casás 36 Te mandan 39 Te caés Por canjear Compren la ropa Bueno, se hace el canje Escúchame Escúchame Bueno, el fin de semana pasó ¿Cómo la pasaron ustedes El fin de semana? ¿Bien? Muy bien Casi de primavera fue Un antísimo de la primavera Yo la pasé a barba Estuvimos con el amigo El sábado El hipódromo Después estuvimos Comiendo Un importante restaurante No con una biblioteca ¿No? Importante restaurante Yo garm Uno me invitaron Me invitaron Mi amigo Dardo Un abrazo a Dardo Que llegaste a los sopes Este Porque fue un jame Uhhh Bueno, eso es terrible Sí, sí Y después estuve comiendo También en otro lugar Lindo de Buenos Aires Y bueno No nos invitaste No nos invitaste Había gente, decís Había gente Pero no se nota los precios No, no, no Sí, es verdad No, no Se nota Se nota Está todo carísimo Chicos, ¿sabes qué? Hay que lograr que te invite Mirta Alegrano Juana Viale Y ahí se afasa una comida El fin de semana Pero queda un poquito Y bueno ¿Vos fuiste a comer alguna vez Con Mirta o con Juana? Yo quiero ir a Juana ¿Vos qué decís con Juana? Yo quiero Juana Porque a Mirta no sé Pero Juana, ey Yo quiero Mirta No, yo quiero Mirta No, yo quiero Mirta ¿Quiere Juana? Mirta, Mirta Mirta, Mirta Pero comería antes yo Son todos los muertos de hambre Es la figurita que me falta Si Beto está mirando este programa Le vamos a dar vergüenza Yo vi 10 veces Como Mirta Y una vez con Juana Sí Pero las dos estuvieron bastante Estuvieron, protagonizaron varios Yo inventé el INDEC Que dice ahí ¿Qué? Me pusieron Yo inventé el INDEC Sí, todo El INDEC de los restaurantes Todo empezó con Pagani La vida Pero bueno Estuvo Mirta Cenando el sábado Juanita Almorzando el domingo Y las dos tienen el mismo gen Porque tuvieron las dos realmente picales Esto es lo mejor del fin de semana Del almuerzo y de la cena De las legras Mirá ¿Usted qué haría si fuera violada? Hombre, ¿qué haría para que te pegara? Como tienen inclinaciones homosexuales No podría producirse una violación ¿Cuánto tiempo, Abel? Ay, si voy a ir al programa No, esta semana no puedo Ay, cuando viene otro No, está en Mar del Plata Ahora no Está de girar Anda la pinta ¿Qué corno pasa ahí? Se dice que el champagne Las pone mimosas Y el gel de gran Las pone picantes Ya que tanto la reina madre De las comilonas televisivas Y su heredera Al trono de la mesaza O sea, Juanita No paran de agitar Y generar ruido En sus respectivos programas A punto tal Que Chiquita Este último finde Le hizo subir La presión A más de uno Luz Cámara Acción ¿Vos estuviste de novia Con Palito Ortega? Al tritenti Al tritenti Sí, lo ha pasado Eso fue hace 45 años Yo me acuerdo de ese noviazgo Sí, sí Él no Estuviste por casar No sé si por casarte Sí, sí Pero vos le dijiste Te vas a enamorar De una mujer rubia Con ojos azules ¿Es cierto? En serio ¿Pero cómo sabe? ¿Cómo sabe? Estaba guay Por eso es doctora Ay, por eso es doctora La doctora investigó ¿No me discuta? Yo soy la dueña ¿Hay más? ¿Cómo la ves a Yuyo? ¿A Yuyito? Como novia del presidente Se nota que está guionado Y que son malos actores ¿Están casados de verdad? No, no No se casaron de verdad Ahora usted tendría que traer A Yuyito Y al presidente ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación Que tiene el tipo! No sé si quieren venir ¡Epa, epa, epa! Cuando vino con Fátima Estaba enamoradísimo Aparentemente voy enamorado Sí, se iba caminando por acá Cuando se fue Con Fátima Dijo ¿Qué preguntas hace esta señora? ¿Cómo? ¿Qué preguntas hace esta señora? No Esta chiqui no tiene remedio Yo creo que eso ya no está bueno Que tendría que seguir imitándola Aunque estén peleados Ya fueron pareja Queda un afecto Tendrías que No, me pensé que no quedó nada No, me pensé que no quedó nada ¿Cómo ves? Sí Hay más ¿Cuánto tiempo, Abel? Y voy a ir al programa No, esta semana no puedo Ahí cuando viene otro No, está en Mar del Plata Ahora no Está de gira Ándala Ándala Bueno, hasta luego chicos Ya me puse mal Ahora también Y si Mirta se pasa de rosca en su mesa Su nieta no se queda atrás con el candombe Y termina siempre ofreciendo un hermoso circo con sus invitados Esto más que almorzando con Juana Debería llamarse Armando Alto Bardo con Juana Gordo señora, abrime la puerta Guido Zuler Guido Zú Guido Zú Guido Zú Tengui, 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 luego baila Yo siempre busco cariño más que nada Vení esta noche para casa que yo te cuido Acá te vamos a dar mucho cariño Ay, qué linda Ay, qué linda pareja, ¿qué hacemos? Bueno ¿Vos estás de novia? Y vos dejás de revolver, me lo quieres mucho ¿Cómo estás vos? Yo como el c*** Qué sincero O en YouTube En YouTube, sí En YouTube En Spotify Both ¡Andala, qué? ¡No vamos! Vamos, en guardia Pego, pego, pego Avanzá, avanzá Exacto Ahora, atrás, atrás, atrás Gírame los hombros Gírame los hombros Gírame los hombros Gírame los hombros No, 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 no No, 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 no Yo ahora voy por mil serie Mil serie Tenés que salir en bolas No, no Hay que morirse No, ¿por qué? Para hacer la serie de tu vida te tenés que morir Corta la bocha ¿Tú estarías un par de round conmigo? vamos anímate es el traste el traste no te va a morder fui deportista profesional y el error que cometí no solo dejarlo sino que no hice más deportes eso creo que hay distintas bolas con distintos velocidades que la pelota de squash cuando se calienta empieza a picar más yo soy de la tele de los años 2000 donde si vos me por ejemplo que te hablaste todo yo en el 2000 se tiró un vaso de agua le digo yo en esta mesa que no me dejan hablar me levanto me voy muere por la cámara si su adicta no fumo no tomo no me drogo y salgo muy poquito de noche y algunos retoquecitos y algunos retoquecitos que te hiciste la carita quien te hace la carita tengo la punta de la nariz si las lolas sos terrible eh no me pensé que no quedo nada y algunos retoquecitos aparentemente muy enamorado que preguntas hace esta señora volvés cuando quieras chau chau lo mejor del fin de semana de Virta y Juana estuvo interesante lo que opinó Juana que piensan ustedes muy interesante muy bien todo de primera coincido totalmente con Juana son dos mentirosos estuvieron charlando todo el informe los dos pero mientras escucharon pero charlábamos sobre el informe mentira el tema es el boxeo femenino si Mirta te llama vos tenés que estar estás con una mina ahí y decís esperate subí la vida y va con Mirta yo que soy un tipo podés decir que no que después voy Mirta otro día yo que soy un tipo creíble doy fe que estábamos hablando de eso de Abel Pinto certificalo por un escribano el Tano preguntales que decían sobre el deporte que estaban hablando que no era el boxeo el boxeo femenino no me gusta hablaron de otro deporte de otro deporte de pelotas con la pelota el fútbol en esto no no incorrecto no de bolas no ya no escucharon estábamos hablando de una supuesta pelea estaban hablando de una de las pelotas que se calientan un minuto de boxeo femenino después vamos a hablar de las pelotas las pelotas las tenemos puestas no estaban prestando atención al informe y esto pasa porque Beto no está no me tienen respeto no tenés autoridad no tenés autoridad voy encima que estás hecho una Ferrari me voy a mentir a ver si en este lado del panel prestaron atención al informe porque ni saben de que pelota se calienta la de Squash las de Squash la de Tomasito a medida que va jugando se va calentando la de Tomasito se calentó cuando estaba conmigo por favor esta es verdad Vilouta está cada vez más parecida a Vilouta esta la vio Horacio no decís nada no decís nada se te ha sorprendido Horacio dijo que Guido no lo dije yo Horacio dijo Guido está cada día más parecido a Vilouta le mando un beso a Vilouta estoy un poquito obsesionada con Vilouta en la cara de Vilouta porque toda la vez que estará abierto no que yo ponerme a ese comentario no sé bueno invítalo Juana invítalo a eso que tiene ganas de ir a comer ahí Vilouta tiene la B que dijo el presidente de la inflación yo le puedo contar cualquier cosa Juana te cuento todas mis desgracias yo lloro en la mesa si querés yo también quiero invitarse a un programa pero si es lo que me queda hacer yo lo voy a hacer cuánto tiempo más me queda un en este programa él vino de Tucumán dijo yo a Tucumán lo vuelvo está acá remándola mira Palito mira Palito cómo le fue pero Palito le fue mucho mejor pero Palito tiene mucho talento eso con el talento que tiene bastante ha logrado me quedó la duda cuando salió Palito con Marta González si él siempre fue amor de evangelismo no 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 me digan eso ahora me entero fue el de los primeros novios sí es de Argentina ¿qué? no por favor por favor cortenle el micrófono cortenle el micrófono al señor Palani porque se está desubicando no sé si está tomando algo yo pensé cuando era pibe yo pensé que evangelina había sido su primera novia estabas equivocadísimo espero que no haya salido al aire chicos lo que dijo Horacio porque no quiero tener problemas con Beto después y también hay mucho amor yo les voy a presentar a una chica de 18 años que está lejos de todo ese mundo pero está muy cerca de mi corazón la verdad la admiro la quiero aplaudir y ahora vamos a contar por qué la trajimos a este programa gordo señora abrime la puerta hola Martina Vazgal se caída Martina Vazgal se caída ¿cómo te va mi vida? esta es otra esta es otra yo lo veo de acá chicos ¿cómo? ¿cómo te va mi vida? esta es otra esta es otra yo lo veo de acá chicos se equivocó hey chicos va de nuevo va a venir un ratito una chica de 18 años que fue elegida entre todos los mejores estudiantes de la Argentina Martina Vazgal se caída y ya tuvo estudios en Yale en la Universidad de Yale de Estados Unidos Martina Vazgal se caída yo veo toda esta gente mediática esta gente que de un día al otro se quiere hacer famosa que no pasó a veces ni terminó el secundario que no tiene ganas de estudiar ni de mejorar y la verdad que me estoy enamorada de Martina Vazgal se caída de Santa Rosa ¡basta! pero también hay espectáculo hay gente que se hace famosa porque estudia y porque trabaja y porque se prepara como Camila Mercadola Camila ¿cómo te va? es un placer estar acá ¿me perdí algo? estaba bajo la secadora lo repito porque vale la pena hola Martina Vazgal se caída ¿cómo te va mi vida? esta es otra esta es otra yo lo veo de acá chicos si tiene dignidad renuncia ¡Barrida! bueno pobre tiene razón la culpa de la producción chicos se le dicen por la cucaracha acá viste que te dan no la cuida no la cuida yo te conozco no la cuida a la invitada se la ponen a dos cuadras con las luces de un estudio no ves no hay forma humana de que veas hay cosas en la televisión que no deben cambiarse abajo el cartelito con el nombre de la invitada así sea Diego Maradona para que no haya ningún tipo de confusiones qué guachada que te digan que te presenten con toda esa cosa vos decís este es mi momento ojo Laurita con el productor terrible ejecutivo de ese programa capaz que la tiran al bombo no sé pero ojo porque te está boicoteando la tiran al bombo puede ser la data equivocada si la tiran a ufa el bombo va a haber quilombo qué pasa qué pasa ustedes dos acá el dúo Pardepe que tenemos que ver el problema hay que estudiar porque los tirados los ponen al lado se está por correr felicito se está por correr la décima en parermo se está por correr la décima en parermo estaba esperando ya me la raíz cuadrada que es lo más difícil de aprender por favor de qué habla estos dos no se pueden sentar juntos chicos que se viene de 1300 metros bueno la pareja del momento chicos Yushito ¿cómo la ven a Yushito? enamoradísima demasiado babosa no debe hablar tanto en su programa tiene que cuidar algunas formas en su programa no debe ventilar todo ay ¿por qué? nosotros queremos saber todo que cuente todo así después podemos hacer un informe pero cuando uno es la pareja del presidente empieza a tener otras responsabilidades sí la responsabilidad ¿quién hubo pareja de presidente conocida? ninguna son todas bien guardaditas sí pero arranca los programas todos los días de la mañana cantándole una canción de Tapar y a la cámara y le manda a ves es un montón nadie quiere saber tanto ¿por qué se enoja con Oniti? porque no está el tema del país para hablar de Yushito y de este muchacho ¡ah! ¡ah! ¡ay! ¡ay! para Yushito es importante está todo brato el dólar el dólar en cualquier momento 10 mil pesos el dólar vale un billete te dan un dólar un dólar ¿sabes lo que es esto? esta mujer era de los 90 otra vez otra vez estamos hablando de Yushito yo era chiquito hablábamos de Yushito yo la conozco de muy joven yo también la conozco es parte de mi familia Yushito claro yo soy casi es una hija claro por eso Amalia está recontra enamorada y lo grita a los cuatro vientos mira la dulce y sensual Yushito González invitó a su programa al cándido Sergio Lapegüe que en un acceso incontrolable de vocación periodística dio vuelta a la entrevista y empezó a hacerle preguntas a ella y así nos enteramos de que la sexagenaria menemista y el ajustador tántrico están en una etapa de cachondeo furioso ¿será que el amor los pone pegajosos? a los tiros mire chicos ese no era el tape era otro yo estoy acá al lado de la primera dama y no puedo evitar ser periodista tengo que empezar a preguntar pero a vos ¿se te para? ¿cómo es Javier? ¡ay! ¿cómo es Javier? divino enamoradizo o es pura y exclusivamente con los números como un economista 100% economista bueno es 100% economista pero es 100% novio también está hasta los huevos quizá cuando está fuera de cámara habla con él se mandan mensajes no cuentes todo y el otro día dejó un mensaje ¿no te gusta? la gente se piensa que todo es digamos enfrente de la pantalla no fuera de cámara es mucho más y unas palabras que si has visto cuando sentís que es auténtico o sea está lindo lo que está pasando ¿te gusta hasta el rulo que me dice? ¿y cuando tiene que dar una conferencia te anticipa alguna cosa que va a decir eso no? sí, sí, sí vos sabés que es de compartir mucho obviamente que no me va a pedir opinión porque yo no podría opinar de nada economía no obviamente no, no desde ya que no pero sí compartimos muchos momentos que tienen que ver con la actualidad estás medio en bola ¿vivís en Olivos? no, no vivo en Olivos pero voy voy mucho porque es la casa de mi novio Dios mío los escucho y me agarra una cosa en mi casa boludo Robertito y Sol ¿tienen alguna cábala? ay no qué vergüenza ¿qué hizo usted? ¿cagó a la niña? no 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 muestres más por favor no ¿cómo es Olivos para el que no lo conoce para la gente que no conoce ¿cómo es entrar Olivos? ¿qué le contesta? bueno es una casa como se ve en las fotos como cualquiera con mucha gente trabajando alrededor ¿no? no yo no veo a nadie la verdad que no veo a casi nadie habla habla o sea tienen intimidad podés tener intimidad ahí sí totalmente es una casa o sea si no sería invivible para un presidente lo entendemos ¿vos te conectás espiritualmente con él? muchísimo muchísimo te digo más pienso que eso fue lo que lo que nos unió mirá la parte espiritual ¿cuándo cuando te enganchaste con él? escuchen escuchen posiblemente que cuando fui me autoinvité a la a Luna Park loco basta por favor basta porque me salió un poco el tema periodístico por decir che ¿por qué se acreditan 300 periodistas? y yo que soy periodista y ya tengo un programa de televisión ¿te das cuenta que eso se lo podés hacer creer a un chico de 5 años? ¿por qué no voy a ir yo como con mi rol de periodista? fui lo que menos fue el rol de periodista lo que menos sucedió fue eso es verdad es medio chinvengüencha nos encanta la diferencia de edad es otra de las cosas que nos ha sumado mucho te veo tranquila querés una pasti para subirla él encuentra un país muy complejo muy difícil y tiene que tomar medidas fuertes y extremas a muerte estoy con los jubilados ¿me entendés? él te habla de eso no no hablan de eso no no, no, no a ver yo soy su cable a tierra y me encanta ese rol a mí me encanta ese rol te la c*** te la llevás a dos cuadras en el pingo me encanta muy feliz hay que educar para el amor hijo de p*** barriga una pareja que se ha formado durante la presidencia del señor Javier Milei acá está muy indignado te escucho todo el tiempo todo el informe refugnando cada uno me dice lo que quiere pero hay tantas minas ¿por qué? tenés que jugar minas públicas a dos mujeres públicas a todas las chicas públicas eso es lo que te molesta sí, me molesta no, él está en derecho de enamorarse de quien quiere el presidente pero me parece que en esta situación es una responsabilidad ser la pareja del presidente entonces no puede andar todos los días ventilando las situaciones porque hay gente que mientras tanto la pasa mal sí, eso no es culpa a ver, no es culpa de chuchito pero muchas veces uno tiene que empatizar con las situaciones y me parece que deben bajar un poco el perfil me parece las chicas no, a mí me da la sensación de que es una pareja como poco sexual muy supuestamente espiritual vos decís que no lo hacen no para mí no lo hacen y también me parece que ella no es el cable a tierra acusación muy fuerte estás haciendo una acusación muy fuerte y sin ningún tipo de pruebas estás haciendo porque por ahí los tipos tienen una intensa actividad y vos estás diciendo que no, no, no perdóname Horacio yo voy a opinar lo que quiero vos no me vas a evitar estás tirando tiros al pichón tiros al pichón no me vas a evitar si hay alguien que tira tiros al pichón a Horacio lo que le molesta es que hagan tanto alarde como de amor no sé qué se conocen hace muy poco tiempo eso es lo que es infundible este país no es ella el cable a tierra porque él tiene mucha tierra alrededor o sea gente que le dice che los jubilados los impuestos el tipo de la fuerza del cielo por eso lo que creo que le quiso decir ella es como es la dispersión es el momento de diste distiende con ella si no está todo el tiempo hablando de números si yo con los quilombos que tengo me tengo que distraer con Chuyito sabés cómo termino está solamente pensando en cómo te vas a colar a los Martín Fierro ya sé no aporta nada pero está pensando cómo me voy a colar hoy están todos muy hablantines y no quiero pisarte quiero que te salga lindo el programa yo quiero que vos hables también a mí generalmente no me gustan las parejas que hablan tanto porque de verdad descreo 100% vos crees que son envidiosos porque estás solo si ya lo de Fátima y Milei de verdad nunca lo creí a lo de Chuyito lo creo menos a mí es todo mentira y cada vez que Chuyito habla hace que crea menos en eso ojo de loca no se equivoca eso ahí está yo quiero que sea a mí me gusta la pareja volviendo un poco a la realidad hablamos de la historia de amor del presidente con Amalia la primera dama también la realidad del país está complicada ya está eliminado el tema de la primera dama ya no existe más bueno con su novia con su novia famosa el país tiene muchos problemas sobre todo la industria textil la está pasando muy mal porque no ven mi mujer se ligo se ligo te llamo después está tratando de elaborar un comentario entero y vos hablás al mismo tiempo te estabas saliendo de bien te estabas saliendo de bien los temas te inquietas re lindo la historia con las difíciles te estabas hablando de corrido dejá de interrumpir te estaba tratando de un tema importante este es importante ahora vamos a hablar de boca ya que querés hablar de un tema importante relajate tienes que hacer un manejo tienes que hacer un curso de manejo de la ansiedad no de la ira de la ansiedad manejar la ansiedad Horacio eso tenés que hacer tenés que medicarte reconozco que soy un poquito ocioso ansioso bueno cuál es el tema que nos aflige el tema que nos aflige la industria textil la está pasando mal y Camilo que es nuestro amigo Camilo Aguirre Aguirre que la calle Aguirre la está pasando re mal chicos porque no vende un bus no vende una campera están de liquidación con precios baratísimos y le está pasando re mal pobre Camilo mirá ¿dónde está mi amiga? él es Camilo oh ¿qué haces? Camilo tiene 81 años trabajó toda su vida y es jubilado ¿cómo estás? bien bien che ¿cómo va? y ahora me estaba diciendo que debe obra social que debe expensas que no le alcanza tampoco para vivir siendo que es un tipo que ha laburado toda su vida oh este llega para comer este llega para comer buen día Rolando buen día al piso Camilo ¿cómo estás? estás barba ya me robó ya me robó la salida como estoy de salud por ahora bien pero del resto de las cosas como lo hago vengo muy mal Rolando aguante el almejo si ayer un amigo mío me dice te sacaron los remedios del PAMI ¿cómo no querés que me pongan caliente? estoy transitando un rival entonces ¿cómo querés que haga? acá en encima que vengan los muchachos yo vendo barato y no vendo y no vendo querido ¿con qué querés que pague? está claro yo creo que ustedes a fin de año no me ven más no me van a venir hacer más reportajes porque quiero si yo no vendo este producto no tengo plata para volver a comprar verano you understand a fin de año no me ven más corre corre Huguito yo conozco el local de Camilo sé que tiene buenas cosas buenos precios si él no vende viejo no vende nadie no hay plata pero vos te parece yo vendo hay días que vendo 100 mil pesos 100 mil claro una campera vale 109 mil ¿cómo querés que haga? lo que hay que hacer chicos hay que tener fábrica comercio contener a la gente darle trabajo pagar lo que uno pueda darle dignidad ¿entendés? pero hay que tenerlo contenido a la gente que no esté mal que no esté enfermo que no vaya a matar a la mujer que no vaya a matar a los hijos el hombre está mal la gente estamos mal estamos en el peor de los mundos tenés el comercio surtidísimo si vos fijate este suéter que vos lo conocés 39 900 la guerra es 640 dejá de poner publicidad a la puta que te parió mirá que suéter un amigo mío lo pagó en Estados Unidos una marca 150 dólares y no se vende no no se vende yo antes vendía únicamente de contado después vendía 3 cuotas y ahora vendo 6 cuotas si vos perdón pero yo con las 6 cuotas pierdo 35% si vos porque está todo esto el fintech y todo eso que me chorea me mete la mano en el bolsillo la mano de loco me mete y me chorea en los bancos todos con las comisiones hay que ser de broma hermano loco basta camilo te agradecemos esto se nos están chorriando te agradece gracias no se olviden de ir de 640 porque si no la gente no me viene a comprar que tristeza boludo que tristeza hay algo más las dos prendas 69 900 pesos muy poca plata pero si no sales más de 100 mil pesos en los shopping ¿por qué tanto? más de 200 más de 200 porque a vos te gusta a mi amor a vos mi amor lo que pasa que yo estoy viejito y no te gusto entonces agarrás a un chico joven para que te guste entonces vos vas al shopping para venir a Canaguirre 640 ese es el problema que hay se ve claramente la onda la tensión sexual están como locos escúchame a pesar de que soy un hombre lindo y elegante en vez de venir a buscarme a mi no sirvo entonces te vas al shopping te ganas algo más lindo ese es el problema que hay es un viejo verde o un negro piola ahí está con todos los descuentos nos llega a fin de año Camilo le va a dar algo ahora igualmente te ganó meter la publicidad y muy bien la producción los editores que dejaron la dirección Aguirre 640 para que vayan a comprarme que estaba 81 años tiene está mejor que vos está bien ¿por qué no me chupas un? te chupas basta te podés calmar un poquito estamos al aire estamos al aire Horacio Camilo tiene un buen tiene mucho pelito está bien Camilo está bufando no es edadismo estás más activo que nunca vos sí estoy activo pero no me gusta que me digan viejo no yo no te dije viejo dirá que activo que está Camilo está bárbaro me gusta porque bueno está más o menos de la misma edad o no no Camilo no yo tengo 87 voy más mucho más activo Camilo tiene la terraza toda completita sí tiene un pedazo pero no tiene ninguna operacioncita ni ningún botito nada nada y mirá la pinta como pega fue el contragolpe fue el contragolpe de River Mami no es grande miren el video porque no lo van a poder crear ¿estamos al aire? ¡La p*** de tu madre no soy yo! y no entiendo qué está pasando a mí me da vergüenza realmente lo logró un desastre se les tildó la máquina tenían problemas de hoy y quedaron así como desconcertados qué sé yo no sé había que bailar había que resetear todo había que resetear todo para mí esto tiene que ver más con ya hicimos informes referido a la maldición de la peña de Morfi ¡ah! todas las cosas que pasaron ¡es verdad! ¡Eso bien! 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 ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? y el sonidista en esto no tuvo nada que ver no, no es el de 26 chicos este es el informe que Horacio Pagani estaba esperando porque analizamos su actuación como periodista deportivo y todo el mundo que siempre te dice ¡ay! que favorece esa boca en tus comentarios no ¿vos sabés que no? yo no favorezco a nadie yo laburo de esto hace 50 y pico de años claro voy a chicar ahora porque si no parece soy más viejo casi 50 años casi casi 50 años que estoy con esto ¿y qué me va a decir? ¿quién me puede enseñar algo? nadie vos sos el número uno igual que quiero creer Horacio que dijiste que la pelota se fue toda en el gol de boca quiero decir esto que yo voy ya pedí a la Internacional Boar que se cambie esa regla ridícula de que si la pancita de la pelota toca la primera así la línea no la pelota donde pica está afuera está afuera y esta pelota está afuera eso que se estaba analizando un fuera de juego justamente se estaba afuera adentro la nueva tecnología en el fútbol en Chile era eso en Chile vale que si no es aquí en los argentinos no vale lo que pasa en Chile lo que pasa en Chile queda en Chile está claro lo que pasa en Chile queda en Chile acá analizamos minuciosamente la objetividad como periodista del señor Horacio Pagani mira a ver lo aguanta muy bien Matilla se fue no bueno señores tiene el primero Aguirre Aguirre no hay bar en esta no hay posibilidad de revisar absolutamente nada toda la sensación de que la pelota se fue Aguirre no le importó siguió la jugada ladrones son dos ladrones el sábado Boca eliminó a talleres de la copa argentina tras una tremenda tanda de penales pero antes durante los 90 minutos el partido terminó uno a uno y resulta que dio la sensación de que el primer gol del Sena y se estuvo viciado de nulidad porque la pelota habría salido por la línea final antes del tiro al arco una circunstancia escandalosa que derivó entre otras cosas en que se pudiera todo entre el presidente de la T y el árbitro ante tanta confusión por suerte se pudo contar con la mirada de un analista futbolero ultra neutral como Horacio Pagani a la hora de hablar de Boquita ¿Me puedes dar la foto por favor, Cintia? Olé tras una increíble definición por penales Boca eliminó a talleres y avanzó en la Copa Argentina ¡Vamos, vamos! Fue un partido sumamente polémico con jugadas que han dejado más de una duda ¿Tú la podés creer? Hay una toma que es muy clara Oh, este llega para comer en la que creo yo se ve que la pelota sale toda 2 más 2 Roba de acá Roba de allá No se tiene que ver la línea es una condición necesaria pero no es suficiente la pelota es una esfera la cuestión de la pancita ¡Ey! Puede verse toda la línea pero si se ve una partecita de la pelota por encima de la línea de Gal no salió toda Ahora entiendo Para mí la pelota hay una toma en la que se ve que sale entera ¿Y vos querés formar la opinión de qué carajo? ¿Qué pasa señor? La pelota salió ¿Por qué salió? ¿Por qué el árbitro no la vio? Si es de línea si es de árbitro Lo que no me gusta es la indignación selectiva ¡Vamos, racizo! Que algunos se indignan con algunas jugadas y no con otras ¿Pasa idea? Da toda la impresión de que la pelota había salido No, no No voy a ver pero bueno ¿Qué pasó? ¿Pero se fue o se fue la pelota? Sí, para mí también No, no, no Pará, pará, pará ¿Está la jugada anterior? No estén afirmando algo que no tienen probado Da toda la sensación ¿Vos te da cuenta, no? A la voz no se fue Horacio Me dio la sensación que se fue Es duro, eh ¿Podés ver a la pantalla grande? ¿Podés ver a la pantalla para que Horacio vea que se fue? No, no Horacio no ve que se fue porque no le doy bola a la televisión Me da toda la sensación ¿Cómo a la televisión? Bueno Pero cada vez Horacio Cada vez que hablemos Horacio no se ama Para mí está viejo La pelota salió Pero está perfecto y hubo un error No, no, no Yo sé ¿Por qué? Da toda la impresión Y es igual Qué difícil es hacerse cargo Yo no lo escucho decir eso de sensaciones de otras jugadas cada domingo Haciendo gala una vez más de la intachable objetividad que lo llevó a forjar una prestigiosa reputación en el ambiente del periodismo deportivo Pagani se lució en su análisis desafiando la opinión de la gran mayoría de la patria futbolera no fanática de Boca y lo que hay que decir además es que a lo largo del tiempo Horacito presenta una poderosa versatilidad para estar tanto a favor de los fallos que favorece la Boca como en contra de los que lo complican como para que quede claro que lo suyo es un sacerdocio por si alguno no se acuerda pasó esto no echó a Enzo Pérez no echó a Enzo Díaz y no echó a Casco que debieron ser expulsados en el segundo tiempo le hierve la cola y dio un penal que no era en el minuto 92 le hierve la cola luego se produjo un tumulto donde echaron a tres jugadores de Boca y a ninguno de River a mí también me hierve la cola pero bueno ¿quién te dio que la gente entierra? River tal como yo anticipé tuvo un penal a favor toda la fecha le dan un penal todas las fechas le dan un penal entonces como hay un hashtag nuevo que se llama penal para River ¿por qué lloras? no sé ¿fue penal o no fue penal para Boca? mira Víctor tengo el culo yo no le pregunto a mí me parece que le pega la mano pero tú no le vas a pegar la mano está así la mano ¿y si le pega la mano ¿qué carajo va a hacer? otra más dale manda más ¿fue penal o no? ¿fue penal o no? ¿fue penal o no? no fue penal ¿cómo? ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué pasa? que muchos no quieren justicia que las injusticias sean a favor ese es el tema no fue penal el otro fue penal ¿cómo no va a ser penal este? sacó la pelea otra viejo yo qué sé mientras tanto no, no Horacio no ve que se fue porque no le doy bola a la televisión me da toda la sensación está todo bien es el país que que tenemos me gusta pero no lo puedo probar yo no le doy bola a la televisión no voy a ver él habla de sus sensaciones y no te respetan ¿qué? en el mundial de Qatar hubo una pelota que se fue afuera del partido Japón-España que todo el mundo la dio por salir afuera y otorgaron el gol para Japón y quedó que era eliminado de España y ahí está ya y esa pelota todo el mundo creyó que había salido y se veía que había salido después pusieron una máquina con una con una cosita una rayita ¡Lachín, lachín! ¡Caláse, carajo! con una rayita punteada que la puntita de la pelota la puntita de la pelota tocaba la puntita de la línea y dijeron que valía pasó como como el gol que le anularon a River y contra Boca que fue esta utilizó un buen término Horacio más allá del informe que es da la sensación que se fue toda porque para mí se fue toda y creo que si había el gol iba a ser anulado pero es una jugada polémica estos informes son tendenciosos en contra de mi amigo Horacio buscan están poniendo cosas tendencias de los editores y de la producción siempre tenés una justificación para todo y del director que mienta los dedos ahí habla solo señor habla solo no se te reino habla solo déjalo hablar déjalo hablar déjalo hablar déjalo hablar a tus compañeros Horacio a ver qué es lo interesante iba a decir que siempre él tiene una interpretación que favorece a Boca ¿quién? vos nos da la sensación nos vamos a ver en los tribunales te va a tocar la carta de documento te chupa la pero por qué no no eso no le dijo me da la sensación que la interpretación lo bueno es que ella es abogada y por eso ya que es abogada va a recibir la carta de documento por eso estamos dando de mi honestidad no no yo no dije nada no no ella dijo que tiene la sensación que no está hablando para vos estaba adentro ella también para así como vos tenés sensaciones de pelota ella tiene sensaciones de tus sensaciones sí claro a mí me gustaría saber qué dice sensación por sensación triple sensación son tus sensaciones eso eso para vos estaba adentro o estaba afuera no yo no entendí toda esta parte digamos del juego no lo entendí pero está adentro o afuera es lo contrario de lo que dice Horacio de eso estoy segurizado no te permito que pongas en duda mi trayectoria periodista que estoy ya no me entran más los premios que tengo en mi casa no tengo más repetición porque tenés una casa pequeña y entonces vos un muchachito venido de Tucumán con el burrito con el burrito que viste de Tucumán con burrito no vas a poner entero de juicio mío bueno ellos te van a cancelar tiene casi 50 años la culpa de todo la tiene Mariano Flash que es el que el que habla yo me hago cargo porque yo si soy mostero y lo digo viste claro honesto honesto no es una sensación ¿y por qué cada informe me hace pelota a mí? no burro porque no se entretiene si te viera te reiría es Mariano el que hace todo el quilombo escúchame ¿tenés el portán? pronto gran convocatoria así fue la multitudinaria guerra de almohadas que organizó Furia Scaglione en el planetario ¿no lo viste? ah míralo Furia y Coy que va a estar encantando hubo mucha gente allí en el planetario de lo que fue esta guerra de armodones esta fiesta con Furia y con Coy en el planetario con su fandom furioso por supuesto pero Dios mío ¿quién es esta gente? obviamente solamente para divertirse para que no digan que hay un fandom porque realmente hubo mucha gente ayer en el planetario Furia solita con su alma una cuenta de Twitter un tweet dos historias de Instagram llevó entre 300 y 500 personas a Plenetario gratis a Darce Armadonazo gratis gratis no todo lo sé hasta ella pobre ¿quién garpa esto? la única que puede hacer esto es Furia pero no hay 500 personas ¿de cuánto te dieron? tirad we tirad we yo les agradezco un montón no me interesan los puteríos no me interesa lo que no me interesa así que cuando se acerquen hacia mí yo solo recibo información de buena vibra quiero ver más los invité para que se diviertan para que lo pasen lindo para que nos caemos de risa así que espero que así como se unieron para defenderme en un montón de casos o aspectos de todo lo que pasaron que también vuelvan a unirse de nuevo y que les dejen las diferencias de lado porque esa es la idea también nada mi vida también cambió yo no soy una persona común y corriente como cualquiera lamentablemente soy una figura pública así que mucho no puedo andar contestando ni demás me encantaría contestar muchísimas cosas pero bueno lo que puedo hacer ahora es divertirme y divertirme con ustedes nada más tiene que cerrar el estadio entiendo que me quieren encontrar muchas cosas pero hay cosas que prefiero que no ¿ok? sí los genios hacen eso que ven en el medio dale coi pica de puta dale pulia para vos entre todas las cosas que pasaron el fin de semana pasó esto los fanáticos de furia se juntaron organizó furia una juntada el planetario y ahí se dieron almohadonazo ¿te gustó? no es un mamarracho para me parece una porquería es un poco un mamarracho esa convocatoria me parece una cosa toda pero es una convocatoria dos primitos que juegan con las almohaditas en las gamitas igual de todos se quejan esto era recontra sano no jodió a nadie una almohada que está en tu casa te pegabas la almohada ¿qué tiene de malo esto? no hace ruido es una estupidez vamos a decir algo un ejercicio muy cultural para los chicos que aprendan a manejar las almohadas y que sepan que esto además de dormir sirve para esto entiendo la ironía de lo que estás diciendo pero no busques en las redes sociales ni mucho menos en la tele cultura porque no la hay o en algunas cosas sí en otras no pero eso se está destruyendo coincido existía ahora que mi generación pasó hace tres generaciones que ya pasaron ahora voy reconociendo como cada generación viene peor que la tele y la tuya es culpa de tu generación déjá hablar a tu compañero que Coronetti está ahí sentado mira todo y vos que pensás yo creo que el país está totalmente devastado no hay futuro no hay nada le pagan a esta furia para que mande saludos le dice ahora Taguita te la comí porque aumenté pagame la diferencia ya si hay un ser humano que le paga un saludo a furia por transferencia bancaria ya este país no tiene futuro igual mientras todos esos pibitos solo se están pegando con almohada gente de su generación y le hablo a ustedes están destruyendo un montón de otras cosas importantes el planeta por ejemplo es culpa de esta hora entonces digamos tampoco lo podemos no estamos cerca de mi generación que Horacio no 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 nos pongamos solemnes con el tema porque esto es almohada solamente quiero avisarte Horacio que esta generación es resultado de tu generación así que háganse carlos no no es resultado de mi generación si 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 de donde salieron las generaciones se van degenerando algo tiene razón algo hicimos mal para que haya este resultado peor la culpa la tiene Colón tendríamos que estar pensando que no lo hicimos mal no no Colón tuvo la culpa que vino acá mató a los indios y dejó todo este quilombo tampoco todo es esto si si igual lo decís te lo contó no es tan grave chico no es tan grave y tampoco todo es esto no es tan grave pero es pelotudo a mi me gustó a mi me gustó a mi me gustó a mi me gustó chicos ya estamos casi dentro de un ratito ya nos vamos a encontrar con Beto en la entrega de los primeros martes a ver si bendita se lleva el premio traelo 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 vamos a buscar nuestro premio si no ni vuelva y si no el premio nos tomamos todo nos tomamos todo el vino bueno que tenemos para el próximo bloque el levante el levante la tendencia no fuiste no fuiste como levantar en el super yo lo hice bueno dentro de un momento eso nos va a contar como le fue con la levantada en el super hay códigos hay horarios hay toda una cosa como como hacés para levantar en el super todo eso en el próximo bloque dale se está haciendo una movida muy copada en las redes sociales muy viral de una nueva manera de buscar pareja esto pasa en España en el Mercadona que es como un mega supermercado muy conocido y muy popular huevo fresco huevo colorado y miren esta nueva forma de buscar pareja a ver si hay match o no de changuito a changuito mira impacto es que cuenta la leyenda que si viene a las 8 de la tarde te coges una piña y la pones del revés en el carro encuentras pareja es piola me gustó lo de la cholga a ver que se me vea bien la piña va a chocarse por acá hay que chocarse la cabra va a chocarse va a chingar por ahí 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 y estamos a pleno festejando hace dos años que el puño hizo la celebración no está bueno, a mi en lo personal no me gusta cuando nadie festeja la muerte de nadie no se festeja una muerte no, y te acuerdas que después mostró que tenía cada botella etiquetada esperando las muertes de otras personas tiene un par más todavía, todos nos vamos a morir es una vergüenza que además salga por televisiones coincidimos y nosotros lo recordamos también lo que habíamos anticipado es la nueva tendencia a cómo levantar en el supermercado Enzo lo hizo, nos lo cuenta después del informe Doña, olvídese de bajar aplicaciones de citas o ponerle fueguito a cuanto chongo encuentre en instagram para iniciar una relación sí, ahora la movida para ligar pareja es ir de compras al chino un nuevo y cachondo código de aproximación sexual con frutas, productos para el pelo y vinos que nació en la madre patria y rápidamente importamos al país gracias a unas simpáticas tiktokeras para alegría de todos y todas así que ya sabe mi estimada, a chocar changuitos que se acaba el mundo ATL, pelo cumbia, cajeteada, viola, cato Radio 3, Cadena Patagonia ¿Con qué producto se busca pareja en el supermercado en Argentina? ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh? TN, llegó a la Argentina La nueva tendencia de buscar pareja en el supermercado con un shampoo se está haciendo una movida muy copada en las redes sociales, muy viral de una nueva manera de buscar pareja esto pasa en España, en el Mercadona que es como un mega supermercado muy conocido y muy popular huevo fresco, huevo colorado y miren esta nueva forma de buscar pareja, a ver si hay match o no de changuito a changuito, mirá ¡Impacto! es que cuenta la leyenda que si viene a las 8 de la tarde te coges una piña y la pones del revés en el carro encuentras pareja es piola, me gustó lo de la cholga a ver que se me vea bien la pinta va a chicarse fuera, que hay que chicarse la pinta va a chicarse, 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 va a chicarse no podés hacer trampa, es una mujer grande, ¿o no? esto se da en Mercadona, que es un supermercado por excelencia en España nos hacemos unas pasillas para vos indicar que estás yendo de cacería, por decirlo de alguna forma de supermercado tenés que agarrar una nana de la zona de las frutas y colocarla al revés esa es la señal esa es la señal para que el que mira tu carrito y se ah, esta está buscando algo esta mina quiere vija quiere vija esta es una idea que está haciendo en España pero obviamente en Argentina decimos presente ¡Nos vamos! ¡Argentina! la regla es que sea en cualquier supermercado pero de 7 a 8 después se quejaron por el tema de el ananá no, en mi supermercado no hay bueno, ok, cambiemos el producto escuchá bien, eh, escuchá siento que tiene que ser un shampoo o algo así ok siento que es este, eh es ese, aparte es grande va acá, da la vuelta igual que la... o sea, acá hacemos un change ok ¡ay, chico, te vas! te vas, te vas, te vas che, ahí hay un chico que tiene el ananá pero pará, te digo algo vos viste el tiktok el ananá si, lo vi entonces pará, te digo algo no es más el ananá te lo cambio por un shampoo dale un kilo no es exactamente igual con una ananá porque vieron que acá no hay muchas ananá o sea, allá la piña en España está como más de... más de moda entonces lo que se hace es reemplazar la ananá con la ananá en lata ¿qué? ¿pero qué... qué... qué dice? si chocan changuito con... con otra persona y también tiene una lata de ananá ahí adentro de... del changuito bueno... al collana, al collana al collana, al collana igual que en España y los sueños sueños son si, el tema es que yo lo pongo al revés que se me rompe y me lo paga aquí en Dios no, no vamos a ponerlo así voy a llegar a dar unos chocolates para que sepa también que me gusta lo dulce ¿qué tiene que ver? y vi en tiktok una chica, Bianca que pone un pluswell y que le va muy bien ¡dejá de poner publicidad! ¡la j*** que te parió! este está buscando la ananá porque... ah, no, banana bueno bueno, y por último nuestro ingrediente principal el ananá ahí, ahí el garrote, el garrote, el garrote esta vez lo voy a poner bien, eh para ustedes bien de reloj lo pongo, listo caliente, caliente está caliente como una paga bueno, por ahora nada está disolado espere se nota que está guionado y que son malos actores vos no tenés la ananá no, no está de... pero tengo coca y luego por su carnet pero fijate el tipo como la ve creo que hago algo pero te aviso pero por dónde me avisás ¿por dónde me avisás? te pasas tu número tu Instagram sí, te paso el Instagram tuvieron 10 encuentros sexuales o sea ¿qué? ¿qué acaban de hacer, Pach? no es fiesta la, 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 la yo voy al supermercado a comprar y doy lástima porque yo salgo con toda la... claro toda el chabón qué miseria, chico qué miseria ¿pero no sirven para ir al supermercado? ¿el que seguridad me persigue pensando que me estoy robando algo? yo que voy con la calculadora van a decir pobre tipo, no tiene un mal mal con la chica no te debe ir siempre te debe llevar algo, ¿no? no, no, no nunca, nunca la pongo pero acá quiere, lo probó, fue ¿cómo te fue, Enzo? pésimo porque yo llevé a Naná pero no entendía cuál video porque había alguien con shampoo entonces me encaro un tipo que tenía un shampoo y me dijo no, era para bañarse o era para bañarse, efectivamente entonces se ponía todo no lo hagan fíjense con quién lo hacen no, el problema es que dicen Naná, no es un shampoo no, es un ferné bueno, chicos yo te aprecio, Enzo pero vos seguí defendiendo la salmohada poner una, una naná no, esto a mí no me gusta esto es un desastre vaya a un barro no, nunca en mi vida yo compro peseto compro la mostaza ¿qué es esto que están haciendo? no, bueno, es una señal cuando uno de los precios se te va no se me puede parar en un supermercado es como una batiseñal la inflación es como una batiseñal la canada chicos es Ananá el Ananá es así el Ananá no es Anamá por favor Magnitín me cruzó San Amar una botellita de vino que va a un Ananá aparte acá la gente va se lleva dos cosas al supermercado no le gustó no, pará a Pagani no le gustó el programa de hoy ¿no te gustó? no, esto un programa no me pone yo un tema interesante no lo dijo lo sacamos lo sacamos bueno, lo sacamos es lo que está pasando en el mundo vayan al Hilton ahora y ganen bien vayan y ganen ahora los cambiamos todos vamos por el oro nos reencontramos mañana como siempre a las 8 y media para hacer este hermoso programa ya convito como el conductor oficial de este hermoso programa chau hasta mañana